A cantarle a estos caballos necesito muchas horas Una cuadra está en Phoenix, el estado de Arizona Y la otra está en Agua Prieta, la frontera de Sonora En Phoenix son cuadralema, en México son los socios Respaldado de sus pencos, han hecho grandes negocios El corrido lo merece Esos cuacos tan corriosos Que no recuerda al sicario, ese rey de las trescientas Dejo atrás al chacalito, y un récord se fue en sus piernas Trece puntos, seis segundos Hugo Chávez en la rienda El bugui ganó a la flecha, en la unión americana El siniestro a la chanata Un pescuezo le sacaba Y al niño de oro de Tucson La bolvadera ocultaba El corrido a dos cuadras Que siempre se han respetado Manteniendo su ventaja Donde quiera Hacer Otra ¡Mamir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!